Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Silva Binardelo, monitora de tejidos, y en nombre del alcalde, don Mauricio Villambre, y de la Lutre Municipalidad de Cripué, le damos la bienvenida a un nuevo taller de tejidos. Este es el trabajo, entonces, que vamos a realizar hoy día. Nuestra decoración en macramé. Ya, vamos a trabajar entonces con un disco, el diámetro de este disco de 25 centímetros, ¿ya? Y vamos a cortar 19 hebras de 1 metro, a ver, ¿dónde está? 1 metro 30, ¿ya? Ahora, 2 metro 30, vamos a cortar 19 hebras, las cuales las vamos a doblar, y las vamos a ir poniendo en el nudo alondra. Ya, hemos visto este nudo, pero lo vamos a ver de nuevo, que es que en la mitad justa, vamos a pasar el aro por, la hebra por abajo de nuestro aro, abrimos el lazo, y pasamos las dos hebras juntas a través de ese lazo, ¿ya? Así vamos a, van a hacer 19, 19 hebras. Si ustedes no tienen el disco de, el aro, perdón, de metal, también lo pueden hacer con, de madera, ¿ya? Antes se usaba mucho, eh, esos batidores. De repente, pues, que tengan uno que, en desuso un batidor, también lo pueden, eh, pueden hacerlo en esa, en esa circunferencia, ¿ya? Ya, acá yo ya tengo mis 19 hebras, ¿ya? Vamos a ajustar, por el otro lado me queda así, a mí me gusta trabajarlo por el otro lado, ¿no? Que no se vea esa, esa cabecita que se forma, ya. Entonces vamos a separar, vamos a dejar, ¿por qué son números en pares? Porque vamos a dejar, vamos a trabajar con 9 y 9 a cada lado, y un, y un punto del medio que va a ser nuestro punto guía, ¿ya? Vamos a, vamos a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Y ahí te va a ser mi punto guía. Ahí es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, perfecto, está a las 9. Acá, fíjense, chica, porque esto hay que estar como un poquito pendiente, ¿ya? Si nos distraímos un poco, pero también es fácil, como darse cuenta cuál es que nos corresponde. Es muy bonito este trabajo, pero tiene su dedicación, que hay que estar como, como pendiente, pero yo se lo aconsejo, hágalo. Es muy bonito. Ya, entonces, esta es nuestra hebra del medio. Tenemos los 9 a cada lado, y vamos a cruzar esta hebra, ¿ya? Y la vamos a poner una a cada lado para que no se nos vaya enredando, ¿ya? Y si esta, ahora me toca para el otro lado. Vamos a ir alternando, ¿ya? Una para cada lado, la vamos a ir entreteciendo. Va a ir quedando una por arriba y una por abajo, ¿ya? Tiene su técnica, hay que dedicarle su tiempo, pero igual es fácil, ¿ya? No es difícil de darse cuenta si se equivocó, porque lo único que tiene que ir quedando es que vaya entretejida. Una por arriba y otra por abajo, ¿ya? Se dan cuenta que acá en la que marca está la hebra hacia el lado izquierdo, entonces ahora me toca hacia mi lado derecha. Y siempre fijándose el orden que esté bien arriba, que no estén cruzadas las hebras por arriba, ¿ya? Esa es la única que hay que irse preocupando, ¿ya? Ya, ahora se está viendo nuestra forma de nuestro dibujo, ¿ya? Entonces así vamos a ir alternando toda nuestra hebra, ¿ya? ¿Se dan cuenta cómo va quedando? Después se va a dar, ahí, ¿ya? ¿Ya? Estoy trabajando con un algodón yo, por si acaso, ¿ya? Y lo algodón. Tiene más, eh... Tiene... Yo pienso que es como de 3 milímetros más o menos. El grosor. Ya, todo entonces, nuestra... Nuestra hebrita la vamos a ir entrelazando. Ahí ya se empieza a ver mi dibujo, ¿ya? así se ve mi trabajo ya todas las hebras pasadas, trabajadas entrelazadas ahora vamos a trabajar la parte de abajo ya para acomodar acá para que no se me corra y enfocar bien ya, ahora vamos a pescar las dos hebras de cada extremo acá arriba de estas una de cada lado esas hebritas y las vamos a ir anudando acá abajo ya voy a pescar levanto mi aero paso a través del aero se dan cuenta ahí ya tiro esto siempre tiene que quedar con tensión ya pesco quedé por este lado ¿no es cierto? al lado izquierdo de la hebra me voy para el otro lado para el lado derecho paso mi hebra a través del lazo que se forma y tiro ya le hago que quede una tensión ya el otro lado igual estoy acá ¿no es cierto? paso la hebra hacia mi lado ahora derecho tiro que quede ajustadito me voy para el otro lado paso la hebra por atrás y las saco por el lazo que se me formó ¿ya? ahí y tiro eso las voy a ir llevando acá hacia el medio y voy a ir haciendo lo mismo alternando la hebra que me toca ahora a ver es esta no, esta no es porque es esta ahí ¿se da cuenta? una por abajo una por arriba y la otra que me queda sobrepuesta de la otra y voy a ir haciendo lo mismo tiro ajusto para que quede bien tirantito paso la hebra a través envuelvo mi círculo y paso por el lazo tiro ¿ya? así voy a ir haciendo todas mis hebras también trabajándola una a una giro tiro paso mi hebra por atrás y la paso a través de mi lazo ¿ya? lo voy corriendo hacia el medio se dan cuenta que también aquí abajo también me va quedando entrelazado ahora la otra tiro paso la hebra por atrás rodeo mi mi círculo mi aro y tiro ¿ya? así vamos a ir haciendo una por una todas nuestras nuestras pasadas que quede bien tirante la hebra por atrás se dan cuenta que voy hacia adentro trabajando cuando hago el lazo ya ahí y tiro ¿ya? así vamos a ir una a una y así vamos a ir ¡señéye! y y y y y y y y y Ya, ¿le quedó claro? Así entonces vamos a ir chiquilla alternando nuestra secuencia de A, una de acá y una del otro lado y la vamos amarrando, ¿ya? Así toda nuestra hebra, hasta que terminemos toda nuestra hebra por pasar. Así me quedó ya mi trabajo terminado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a emparejar acá abajo que nos quede a la misma altura toda nuestra hebra, ¿ya? Si ustedes quieren, lo pueden ir desflecando unos centímetros. Eso ya es cosa de cada una, ¿ya? Así que ahí ya estaríamos terminando ya nuestro taller del día. Así ya se ve mi decoración en macramé. Se ve muy bonito. Como pueden ver, le peneo un poquito abajo los flecos para darle un poquito más de peso. Así se nota ya nuestros triángulos invertidos. Es un trabajo muy delicado, muy bonito. Espero que les haya gustado, háganlo, se van a entretener, es novedoso y muy bonito. Bueno chicas, espero que les haya gustado el taller del día de hoy. Y sigan en sus casitas cuidándose, no estén saliendo por salir. Compartan, comenten para saber su opinión sobre nuestro taller, como si les gustó el taller del día de hoy. Chao, nos vemos, gracias.